Hello, hello my friends. ¿Será un complot o un error de YouTube? Antes de iniciar quiero enviar un saludo muy especial a todos los seguidores de este canal. Gracias por estar muy conectados, gracias por estar muy pendientes a este canal, de todo su material, de cuando saco videos. Para todos ustedes un abrazo en la distancia. Pues no tengo palabras para decir lo agradecido que me siento con su respaldo y con todos sus comentarios. Entre ellos, en el video Vitaminas para Scratch Band, encontré a un compañero, un DJ, que se llama DJ Arconte. ¿Listo? Él pues iniciando me dice una pregunta, DJ Fabio Triana. ¿Por qué YouTube me desactiva a cada rato tus novedades a pesar de que las vuelvo a activar todas? Hasta parece complot a tu página. Esta no es la primera vez. Hay varios usuarios en el pasado que me han comentado algo parecido. Muchas veces la plataforma, al actualizar, de pronto por error de base de datos o algo así, desactiva el seguimiento de algunas páginas. ¿Listo? Por eso a veces es bueno ir y visitar constantemente las páginas a las cuales estamos suscritos y verificar de que todavía estén suscritos y que tengan activadas las notificaciones. ¿Listo? Pero, pues al rato vuelve y me escribe, me dice nuevamente las active y me las desactivo. O sea, quiere decir de que hizo la tarea, se activó otra vez, se activó las notificaciones. Yo creo que descansó por ahí 15 o 20 minutos, volvió y entró y estaban desactualizadas o desactivadas. Qué pena las notificaciones. La verdad, DJ Arconte, no sé qué pueda pasar. Espero que este video pueda llegar a alguno de los técnicos de YouTube para que miren este caso. Y no solamente este, sino yo sé que de pronto el de muchas páginas más. Por eso los invito a que en la caja de comentarios, si les pasa con la página, por favor, dejen un comentario. O si les pasa con otra página, que ustedes estén suscritos y les haga lo mismo. Por favor, déjenla acá también. De pronto alguien pueda llegar y ver todo este material y pueda trabajar en estos errores. Que sea un error o sea un complot, la verdad, no sé. También he visto algunas páginas que van creciendo, digamos que de una forma acelerada. No quiero decir de que no esté contento con mis 32 mil 700 suscriptores. Pero pues hay páginas en las cuales sacan menos material y pues están creciendo aún más rápido. De pronto, poder publicidad paga, no lo sé. Este es un crecimiento natural. Solamente les pido a ustedes que pues compartan este video, este material. Compartan el material que existe en el canal, pues para que esta comunidad sea aún más grande. Este es uno de mis objetivos. Llegar a los 100 mil suscriptores. Espero que me apoyen todos ustedes y que constantemente pues estén verificando que haya suscripción. De que haya las notificaciones estén activadas. Si no es así, por favor, pues hágamelo saber si es necesario. Pues tendremos que hacer otros videos más hasta que YouTube nos escuche, verifique esta cuenta y todas las cuentas las cuales tengan errores. Listo. Lo único que puedo hacer esto es hacerlo público, contar con su apoyo para que esto pues llegue pronto al soporte técnico de YouTube. O algunos otros más altos niveles y puedan dar solución a esta problemática. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. No olviden dar manito arriba, suscribirse al canal, comentar, compartir, escuchar mucha música, practicar, pero sobre todo pasarla muy bien. Hasta la próxima. Bye bye.